La verdad que este año tomamos el compromiso con un compañero de Landetta, Alejandro Tachominski. Tomamos el compromiso de hacer el campeonato del Duatrón completo, las ocho fechas, en la medida de lo posible, y lo pudimos lograr concretar. La verdad que fue un año lindo, fue un año que pudimos estar bien arriba en el campeonato, terminamos ganándolo en la última fecha. La verdad que fue diferente porque yo hasta ahora había hecho el Duatrón de manera aislada algunas fechas, nunca me había comprometido en correrlo todo el año con el mismo compañero. Y bueno, nos lo propusimos y la verdad que salió bien, pudimos ganarlo. Más allá de ganarlo o no ganarlo, se disfruta porque la verdad que el Duatrón es un ambiente bastante familiar. Más allá de la competición, se busca mucho la integración y el hacer amigos y la verdad que eso es muy valorable para todo lo que es la organización del Duatrón. La gente que organiza el Duatrón busca eso como primera medida y después la parte de la competencia. Y la verdad que salió bien, salió bien. Hubo mucha gente en todas las fechas, inclusive en la fecha que hicimos acá hubo más de 100 inscriptos. Así que también salió bien. No es fácil organizar una fecha. Acá el que más está a cargo de eso es Fabio Grosso y al resto le damos una mano. Pero es una tarea bastante compleja. Las reuniones después de cada fecha que hay que viajar bastante. No son siempre en Pellegrini. De hecho por lo general se hacen más para la zona de Montes de Oca, de Buqué, más por aquel lado. Y bueno, conlleva una responsabilidad también. Y bueno, sí, se pudo hacer, se pudo disfrutar. Un poquito estresante quizás porque yo no estoy acostumbrado. Nunca había estado en la pelea de un campeonato. Y como te digo, siempre me lo había tomado de otra manera, yendo a participar y a divertirme. Y ahora fue una cuestión un poquito diferente. Pero que se disfruta desde otro punto también se disfruta. La fecha o etapa que te gustó más, ¿en dónde? Sí, la verdad que la de Pellegrini se vive diferente. La de Pellegrini se vive diferente porque uno es local, está acá. Además de tener que correr, está con el estrés de la organización. Pero el momento de correr la verdad que es distinto porque uno sabe que es local, que está la familia completa ahí viéndolo. Pero es diferente. Sí, sí, la verdad que la zona de Marco Juárez, Buqué, Montes de Oca, todo por aquella zona. No es Tinger. Hay muchos muy buenos competidores. De hecho, cuando las fechas del Dúa tocaban para esta zona del Trevo, el Pellegrini, éramos 100, 110, 120. Íbamos para allá y éramos 150, 170. Fuimos creo que en Marcos Juárez, la fecha más convocante. Y sí, ahí se pone mucho más divertido, mucho más lindo porque hay más competidores en cada categoría. Y ya no es un mano a mano con el rival, entre comillas, del campeonato. Y digo entre comillas porque la verdad que con la pareja que nosotros competíamos, terminamos siendo amigos, charlábamos después de cada fecha y previo también. En una fecha, él pinchó, yo paré a darle el inflador para que pueda inflar. O sea, como te decía al principio, esto es competitivo, pero no es la finalidad. La idea acá es hacer un buen grupo de gente, compartir y pasarla bien. Si es por ganas, me gustaría hacer alguna carrera en la montaña. No está fácil en este momento la parte económica y se viene fin de año con fiestas de escuelitas y de los chicos y todo lo demás. Entonces no es una época fácil. Pero bueno, yo paré después del DUA, después de que terminé el DUA y ahora ya esta semana arranqué pretemporada. Así que ahora tengo un par de meses para ponerme a punto. Llegar bien a los triatlones, que bueno, en el verano, en diciembre, enero, tenemos los triatlones. Si es que se hace, no sé, el de Kumelen, que todos los años se hace el de fiesta de culturas. El del trébol y el de los cardos también. Y bueno, no sé, quizás surge alguna carrera por acá en la zona y me pique el bichito y vaya. Algo seguramente voy a hacer de acá a fin de año porque todavía faltan dos meses y medio y se hacen largos sin alguna competencia. Sí, si no, no tengo un entrenador, pero sí salimos con los chicos de acá, con los chicos del grupo. Por ahí nos juntamos entre tres o cuatro y salimos. El día que no podemos coincidir salimos cada uno por su lado. Pero bueno, como ahora arranqué la pretemporada, trato de cumplir cinco días a la semana por lo menos. Si se puede con compañeros, mejor. Se hace mucho más llevadero, más divertido. Y si no, bueno, ¿cómo se puede arreglarse solo? ¿Y el año que viene se sigue el otro hombre? No lo sé, no lo sé. Quizás no porque mi hijo con el tema del fútbol está jugando los sábados, me va a coincidir. Quizás vuelva a hacerlo como lo hacía antes y haga las fechas que puedo y las que no puedo no. Pero ya con un compromiso diferente, no con la obligación de estar en las ocho fechas para poder competir por el campeonato, digamos. Te queremos agradecer, ¿para quién van tus agradecimientos del año? Sin duda que primero y principal para la familia, porque cada sábado que hay que correr hay que comer a las 11 de la mañana. Es todo un trastorno. Entonces sin el apoyo de la familia sería dificilísimo hacerlo. Así que sin duda que el primer agradecimiento para ellos, para mi viejo, que también está siempre ahí, mi viejo y mi vieja también. Por supuesto que para el grupo de ciclistas que somos ahí, que nos juntamos siempre a comer. Sin duda que teniendo un grupo con el que uno puede compartir estas aventuras, digamos, todo se hace mucho más lindo, más llevadero. Incluso genera una motivación extra porque uno va a una carrera, el otro también se suma. Es lindo la verdad tener un grupo de compañeros ciclistas. ¡Gracias!